Bienvenidos. En esta videopíldora analizaremos una de las principales oportunidades de negocio en el ámbito del Big Data, seleccionada por su novedad y creciente éxito en el plano internacional y por su viabilidad para ser replicada en el territorio andaluz. Esta oportunidad se basa en el desarrollo y comercialización de soluciones para la modelización de cultivos de agricultura. En primer lugar, es necesario describir brevemente la oportunidad y entender en qué consiste. El empleo de Big Data en agricultura tiene un gran potencial, ya que facilita a los emprendedores y trabajadores del sector el empleo de tecnologías y avances de las que tradicionalmente se han encontrado alejados. Entre los principales beneficios de la contratación de soluciones de esta tipología destacan las siguientes. Predicción del rendimiento de los cultivos, lo que a su vez permite, por ejemplo, saber qué plantar, dónde y cuándo y análisis del crecimiento de los cultivos para poder efectuar su recolección o recogida en el momento óptimo. Protección de los cultivos por medio de la predicción y modelación de la resistencia a las herbicidas, la gestión de especies invasoras y malezas, el apoyo del proceso de toma de decisiones sobre las medidas indicadas y la supervisión de los robots y sistemas autónomos de control de malas hierbas. Gestión de riesgos meteorológicos, identificando el momento en que tendrán lugar tormentas severas, sequías prolongadas, vientos fuertes, etcétera, que ponen en riesgo los cultivos u otros bienes. Mejora de la cadena de suministro, aumentando la precisión de las previsiones de los cultivos e integrando la planificación en toda la cadena de valor para reducir los tiempos de respuesta, los riesgos, etcétera. En cuanto a la demanda potencial de la oportunidad, la contratación de las soluciones que se propone puede ser enormemente interesante para todas aquellas explotaciones agrícolas, regionales, locales o internacionales, interesadas en la automatización, monitoreo y reducción de riesgos en sus cultivos. Asimismo, son especialmente atractivas en la región andaluza, ya que de acuerdo con los últimos datos disponibles, la actividad agraria supone la principal fuente de empleo en la mitad de los municipios andaluces. El BAP Agrario Andaluz ha pasado de representar el 32,9% en el BAP Agrario Nacional en 2018 al 36,9% en el ejercicio 2019 y la SAU, Superficie Agraria Útil Andaluza, supone el 18,9% de la nacional. Por su parte, a nivel nacional, España fue en 2018 el país, junto con Irlanda, que más progresó en la digitalización del sector agrícola, de acuerdo con el Índice de Economía y Sociedad Digital, DESI, que elabora la Comisión Europea. Para que una empresa pueda desarrollar esta oportunidad y comenzar a ofrecer este tipo de soluciones, debe contar con expertos en Big Data y Analytics, Data Mining, expertos en inteligencia artificial, Machine Learning y Deep Learning, utilización de infraestructuras cloud de inteligencia artificial, proveedores cloud, capacidades en herramientas técnicas en programación, conocimientos en el sector agrícola. Asimismo, para facilitar el desarrollo de esta oportunidad, sería de gran utilidad el empleo de un amplio abanico de instrumentos de apoyo locales y nacionales existentes. Ayudas y subvenciones, tanto a nivel autonómico, con el programa de apoyo a la AI más de más I empresarial, como a nivel nacional, con la estrategia de digitalización del sector agroalimentario y forestal, y de medio rural, donde destaca una línea de apoyo para impulsar el emprendimiento digital en el medio rural. Centros de investigación que trabajan en el ámbito de la oportunidad, como el Centro Tecnológico de Agroindustria ADESVA y Andalucía TEC, infraestructuras de apoyo, donde destacan el Digital Innovation Hub Andalucía Agrotec y el Instituto Andaluz de Automática Avanzada y Robótica, IA3R. Por último, Andalucía cuenta con grupos de investigación en las universidades que pueden colaborar con las empresas para desarrollar esta oportunidad, como el Grupo de Sistemas de Cultivo Hortícolas Intensivos de la Universidad de Almería y el Grupo Smart Biosystems Laboratory de la Universidad de Sevilla. Esperamos que esta videopíldora os haya resultado de utilidad. El proyecto para el fomento de la especialización tecnológica del sector TIC Andaluz ha sido desarrollado por la Junta de Andalucía con cofinanciación del programa operativo FEDER de la Unión Europea.